Hola, hoy te voy a enseñar a cómo borrar una cuenta de Facebook parejas. Bueno, hay muchas, muchas opciones para las que puede pasar esto, ¿no? Que ya hayamos encontrado pareja, que encontramos pareja por fuera, lo que sea. Entonces, si queremos simplemente borrar nuestra cuenta de Facebook parejas, vamos a irnos a Facebook parejas, ¿verdad? Vamos a irnos aquí y en Facebook parejas nos vamos a ir a donde dice la tuerquita en la parte superior derecha. Aquí vamos a ir donde dice configurar y vamos a ir abajo donde dice genera, abajo va a decir eliminar perfil en la parte de abajo, en general. Donde dice eliminar perfil, vamos a seleccionarlo ahí en eliminar perfil y aquí vamos a ir donde dice eliminar perfil. Y así es como vamos a poder borrar nuestra cuenta en Facebook parejas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido.